El padre y mi amor, un beso de su boca advención con Dios Alcanza las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita, me caja Me desaba, su lengua es mi edilidad Me desaba, me desaba, me desaba De los brujitos que antes se ve alguien más Un beso por un beso Se puede enamorar